Aquí tenemos dos cuchillas diferentes, aluminio y metal. Aquí tenemos aluminio, aquí tenemos metal. La diferencia, aquí se queda pegado, pueden ver. Y el aluminio, no. Y así saben, como cual cuchilla usar. Entonces vamos a hacer el plano. Estamos haciendo una cuchilla de metal. Aunque tenga los bordes de aluminio, siempre usamos la de metal. Porque es lo que es metal natural, no sé cómo está caosido. Miren todas esas camisas en el aire. Se está haciendo un poco agresivo, está se ha haciendo bastante golpes de muchas milésimas para avanzar. Y miren cómo queda. Yo creo que es bien. Hacer un plano. Un trabajo anterior. Yo creo que hay una cabeza de motor que hicieron. Pero seguían metiendo con presión. Y vienen en colera después lejos. Y no olviden de suscribirse, le dan un like. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.